El gobierno federal busca con la reforma energética regresar al pueblo de México al porfiriato, aseguró en Morelia Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD. Yo le contesto desde aquí al gobierno federal, que quienes están anclados en el pasado, que quienes quieren regresar a México dando un vuelco en la historia hacia atrás, son ellos, porque nos quieren regresar a la época del culturismo, nos quieren regresar hasta antes de la estropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados se quejó de que los mayoritearon. La propuesta no es como materia, porque yo tampoco me supongo que fue materia de discusión, en el marco del primer informe legislativo de los siete diputados federales del PRD por Michoacán, el líder del Sol Azteca insistió en que sea a través de la consulta popular como se determina el futuro de los recursos energéticos, misma que dijo podría aplicarse durante el proceso electoral del 2015. Yo tengo, por supuesto, la confianza, y en eso vamos a trabajar, tengo la confianza de que la mayoría de la gente, la mayoría de las mujeres y de los hombres, que en julio del 2015, en medio del proceso electoral, simultáneamente a las elecciones de ese año, vamos a decir no a esa reforma privatizadora. Vamos a revertir las exas reformas y el pueblo con su voto realizará la proeza histórica de una segunda estropiación petrolera, ahora otra vez, como hace 75 años, en favor de la nación. ¡Vamos a ganar! Jesús Zambrano criticó también el actor del Ejecutivo Michoacano, del que dijo buscan la desaparición de poderes con su actuar el jueves, con la inclusión de la Fuerza Pública en el Palacio Legislativo de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.